Los habitantes de la Comuna 6, barrio Los Alpes del municipio de Bello, están preocupados porque su sector tiene una calle empinada que según ellos es intransitable para desplazarse por allí y dirigirse a sus hogares. Continuamente niños y adultos mayores se han lesionado subiendo y bajando esta loma. Sin embargo, ellos informaron a Noticias TVN que desde el año pasado solicitaron una intervención en el lugar y que hasta el momento no han tenido una respuesta que dé solución a la problemática, razón por la cual esta situación sigue preocupando a los vecinos, especialmente en época de invierno. La problemática específica de esta calle es que es intransitable. Ustedes pueden observar que brega para que la gente salga como debe salir, tranquila. Tienen que salir con una precaución única y se han resbalado. Tenemos acá en esta cuadra ancianitos que para sacarlos a un médico que brega hay que sacarlos en tauretas porque aquí no puede entrar un taxi debido a la incomodidad de esta calle. El 26 de junio del 2016 llevamos la carta en ese tiempo del actual alcalde César Suárez y a la Comité de Obras Públicas. Nos dijeron que sí, que teníamos que esperar, que fuéramos dentro de dos meses que ya se había aprobado la regla de esa calle, pero que teníamos que esperar que no había presupuesto. Cada dos meses que vamos, que vamos y nada. Lo último que nos dijeron fue que no habían contratistas y esa calle sigue en constante peligro. Por su parte, Noticias TVN conoció que la Secretaría de Obras Públicas del municipio realizó una visita el pasado lunes en la comuna para conocer la situación. Por ahora, los ciudadanos hacen una petición urgente para que este sea un lugar seguro para transitar.